Hola a todos, soy Paola Turbay y quiero mandarle un saludo muy especial a la cruzada de Avon contra cáncer de seno. Ustedes saben que esto es un tema bien complicado, pero que se puede prevenir su evolución siempre y cuando lo detectemos a tiempo. Así que sigan apoyándonos y sigamos generando conciencia para parar esta enfermedad que no debería existir. Un beso para todos. Suerte. Gracias.